Bendigamos al Señor en este nuevo día que nos concede. Hoy es sábado 10 de septiembre de este año 2022, el día dedicado a la Santísima Virgen María, Santa María Insábato. Nos colocamos en las manos de nuestro Padre Celestial y pedimos que sea Él quien nos conduzca porque Él es nuestro Pastor y nada nos va a faltar. El Señor con nosotros, dándonos siempre su amor, el aumento de nuestra fe y concediéndonos la obra de su misericordia. Bendito sea el Señor que nos ha permitido terminar esta semana y poder experimentar su bondad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, No hay árbol sano que dé frutos dañados, ni árbol dañado que dé frutos sanos. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón sale el bien, y el que es malo de la maldad sale el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó y ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa, y no pudo tambalear, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra, se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río, y enseguida se derrumbó desplumándose. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios nos da en este día lo que es la claridad en orden a una vida que tiene que ser centrada en Dios. La primera lectura que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, nos lleva a meditar sobre lo que significa vivir solo en Dios y tenerlo a Él como nuestro único Dios. La mayor parte de las crisis, los problemas y los fracasos de las personas tienen que ver con una vida que se entrega en exceso a los ídolos de este mundo, es decir, adorar a las criaturas, haciéndolas sentir que son dioses. Y por eso San Pablo insiste en el tema de la idolatría para que nos demos cuenta que lo más importante es vivir sobre todo guiados por el Espíritu Santo para conocer a Dios y en Dios dejarnos mover siempre a una vida que tiene los planes del Señor. Creo que en la primera lectura San Pablo nos ilumina para que descubramos que nuestra vida no es para que se malogre en las idolatrías de este mundo, sino para que cumplamos ante todo el propósito con el cual Dios nos ha creado. Amarlo a Él, servirlo a Él y sobre todo cumplir la misión de llevar a otros a los pies del Señor viviendo una vida en comunión con el mismo Dios. Creo que hoy la primera lectura nos deja varios elementos y es acercarnos al misterio mismo de la Eucaristía para comprender que somos parte del cuerpo de Cristo y que el Señor nos quiere ante todo llevando una vida en comunión, una vida en gracia. El Señor nos quiere sobre todo también entregados a una obra en la libertad del mismo Espíritu Santo porque sólo el que aprende a vivir la vida según el Espíritu va rechazando todo lo que es las idolatrías de este mundo presente que son las que aparecen para robarnos tiempo y para robarnos la cercanía con Dios. La primera lectura es pues una enseñanza que Pablo trae para esta comunidad de Corinto porque era muy bombardeada por el tema de las idolatrías y también por el pecado que cometían muchos de la comunidad y creían que todo estaba bien, que todo era normal, que no pasaba nada. Pablo hoy advierte de que la comunión con Cristo es la comunión en su sangre y en su cuerpo. por eso cuando se está en la iglesia se procura exhortar siempre a una vida de coherencia. Muchas personas dicen padres que lo importante es servir al Señor, lo importante es llevar su evangelio. Es verdad, pero es más importante también primero tu conversión, tu salvación, porque aunque te sientas misionero o te sientas servidor del reino de Dios y no estás en una comunión con el Señor por una vida moral coherente, estás dejando tu salvación a medias, por más de que sirvas hay veces en la iglesia. no te puedes desentender de la vida en la comunión con el cuerpo y la sangre del Señor porque la vida y la comunión con el cuerpo y la sangre del Señor requieren siempre un estado de gracia, requiere que vivas de acuerdo a la obra misma del Señor en los sacramentos. Por eso Jesús en el Evangelio nos va a insistir en el tema mismo de los frutos de estar unido a Él. La comunión con el Señor más que importante la comunión con el Señor es vital porque el que está unido al Señor es buen papá, es buen esposo, es buen sacerdote y la unión con el Señor implica sacar de la vida todo lo que son idolatrías, sacar de la vida todo lo que es la mediocridad en el campo espiritual. Yo creo que en este Evangelio Jesús nos exhorta de una manera sabia como Maestro para que aprendamos el camino de un sincero discipulado y es comprender que la fe católica no se puede mezclar con las idolatrías porque al fin y al cabo vamos creciendo con una vida en la hipocresía el que se dedica a las idolatrías y quiere vivir su fe católica a medias pues está malogrando un camino de bendición un camino que tiene que ser realmente un camino de gracia. Cristo quiere reinar en nuestros corazones y la mejor manera para dejarlo reinar es obedeciendo su palabra rendirnos a él porque bien que vale la comparación del Señor en este día a que se parece la persona que escucha la palabra de Dios y la pone por obra al que construye una casa con verdaderos cimientos. nosotros estamos puestos en este momento de la historia para que cada uno disierna los signos de los tiempos y se dé cuenta que su vida tiene que ser edificada sobre roca porque el Señor pide frutos y los frutos son realmente para hacer presente su reino en medio de los hombres. los frutos el Señor los conoce y él no los estará siempre reclamando el fruto está hablando de la bondad del corazón el fruto está hablando de una vida en devoción el fruto bueno está hablando de la radicalidad de una persona sobre todo cuando se trata de dejar claro que eres de Dios y ya no eres del mundo el fruto habla de todo lo que implica un caminar en la vida de la gracia y del amor es necesario rendirnos a Dios dejar que el Señorío de Cristo llegue hasta lo más profundo de nuestra voluntad dejar que la autoridad de él no se quede solo en mostrarnos como simple discípulo la autoridad del Señor en nuestras vidas se muestra cuando aprendemos a dar un fruto constante y permanente de la vida del Espíritu Santo porque el mundo tiene muchos predicadores el mundo tiene mucha gente que falsamente habla de Dios y después vive una incoherencia pero lo que hoy se necesita es verdaderos discípulos que en el tiempo se conozca que su fruto era de Dios porque vivieron una vida para el Señor vivieron una vida en la gracia y una vida de bajo perfil para sembrar siempre la obra del Señor la fe no es una puesta en el vacío sino que la fe está abrazada en la experiencia del Señorío de Jesús cuando vemos las personas caminar diariamente su testimonio se manifiesta en vivir solo en Dios y para Dios ese es el verdadero testimonio o el verdadero fruto de un discípulo cuando nos alimentamos de Cristo en la Eucaristía cada persona tiene la fuerza tiene la luz para darlo a conocer porque dentro lo lleva y ese fruto se ve expresado en una autenticidad es fácil predicar es fácil prepararse en la academia de la de la teología para predicar de lo que son las verdades de la fe pero es más importante cuando vives una vida en la comunión en la gracia con el Señor y puedes hablar del Cristo que lleva dentro porque ya no vives para idolatrías vives solamente para Cristo Jesús y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido sábado para todos y bendecido y bendecido y bendecido